Dice, me dice, Vladimir trame la caja de herramientas. Tengo ahí el cuartillo. A ver si ahora con la caja de herramientas. Me encanta la caja de herramientas. Pero la caja de herramientas, habrá cinta aislante. No me gusta que me despilen los sovaquillos, eso sí, por favor. No, 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 cinta aislante. A mí me gusta oír a la gente. Va, toma. Tú no cantes, ¿sabes? No digas quiénes son los de la mafia y nada de eso. ¿Lo has traicionado? No, he dicho que solo me sé un nombre, Paola. Ah, Paola, vale. Piénsalo bien porque podemos hacer un rol chulo, ¿eh? Parre. A ver. Dame un dedito. Que sea... Si me vas a hacer algo, que sea en el meñique, por favor. ¿Qué es el que menos uso? Venga, empezamos por ese. Oye, estoy mago. ¿Cómo que empezamos por ese? Entonces no me vas a decir el nombre de tu jefe, ¿no? Es que aunque... Aunque quisiera, no podría. Porque es que no me lo sé. Ostras, Braster. Creo que han cogido a tu madre también y me han hecho fotos. Callar. La tienen colgada por la ofrenda. Más que nada porque nosotros somos nuevos. Mi hermano y yo somos nuevos. Ale, pero una descripción. Una descripción. Descripción. Puf. Pues todos de negro. Iban todos de negro. Pero es que más no puedo decirte. Es que no... Tampoco... No sé qué más decirte. Bueno, a ver si con esto se te refresca la memoria. Pero no me ha ganado, por favor. Toma por solo la uña. Hostia. Es duro, ¿eh? No le duele que le arranque una uña. Sí, sí me duele. Pero es que me aguanto. Me aguanto. Parre. A ver. Y ahora se está... Pero no, no, no. Para, 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 hombre. Para, 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 para. Ya está, ya está, ya está. Pero yo te cuento lo que tú quieras. ¿Te has descalado la memoria? Tampoco... Tampoco te puedo decir nada. Es que aunque quisiera. ¿Y no tienen nombres de nadie? No. No sé quién es nadie. A ver, cuéntame un poco la historia. ¿Pero qué quieres que te cuente? ¿Por qué habéis vendido armas vosotros? Y tan solos. ¿Por qué habéis sido estúpidos? Mira. Estamos aquí vendiendo armas porque mi hermano la ha liado. Con la mafia. No sabemos quién es nadie de la mafia. Lo que pasa es que mi hermano y yo entramos en cierto sitio. Y pertenecía a la mafia. ¿Qué pasó? Que nos pillaron y nos dijeron... No, no, no. Vais a trabajar para nosotros. Pero en ese momento llegó la policía. Y mi hermano traicionó a la mafia. De esta manera la mafia nos ha encontrado al salir de la cárcel. Y aquí estamos. Pero ya te digo que no sabemos nombres ni nada. El único que puede saber algo es mi hermano. Ya te digo que puedes cortarme los dedos que quieras. Pero es que ya no sé más. De la perruquín de abajo que lo sabe todo es su hermano. Que le saque todo, ¿eh? Y dile que si no se lo dice muere su hermano, ¿vale? Ahora me informas. ¿Lo has escuchado o no? Sí, sí, te he escuchado, te he escuchado. A ver cómo reacciona mi hermano. A lo mejor no es tan hermano como piensa. Uy, qué traiciona. Hombre, yo espero que me quiera un poco. ¿Cómo se ponía? ¿Cómo me agachaba la cara, no? Yo, con esas caras que me llevas. Vale, ¿y cuántos han pagado por la entrega? Eh, nada. Nuestra vida. Vale, pues ponte contra los rapares. Emel, levanta las manos. ¿No tiene sustancias ilegales ni nada ilegal? Pues no lo sé. Quizá opio. Mírramelo. Y todo lo que tengas ilegal me lo vas a dar. ¿Vale? Vale, pero ya te digo que no tengo muchas cosas. Me lo han quitado toda la mafia. Pues no. Nada, chuta. Yo quiero todo para... Yo antes se lo he pasado. Se lo he pasado. Le iba a dejar eso por delante. Ah, y bueno, tengo vodka. ¿Usted es ruso? ¿Le gustará el vodka? No. Hombre, yo también tengo vodka. ¿Qué? Merda. Le voy a dar un vodka para que se mame. Bueno, Estel. Te voy a arrancar las orejas. Tengo que tomar todo esto de vodka, eh. Lo voy a ver. Fargan, Fargan. Merda. Sé inteligente, ¿vale? Sé inteligente. Por lo menos dos de vodka te tienes que tomar. Fargan, sé inteligente. Pero si me has echado todas las culpas a mí, que sé inteligente. Fargan, sé inteligente. ¿No ves que te la quieren liar? Y... A ver, un momento. Uno solo, eh. Que no... Bosca... Bosca Rosso es muy vicioso. Es que eso... Es que luego voy a estar todo loco. Si me pasa un poquillo de apio... Vale, ya... Ya he entregado el mensaje. ¿Y qué te ha dicho? ¿Ha cantado? Que va a proceder a sacar la información. Entonces, tú, cuanto más me digas, más valoraré tu vida. Pero si es que yo ya no le puedo decir más nada. Si es que yo... Le juro que yo ya no puedo decir más nada. El que puede saber algún nombre es mi hermano. Y le voy a decir el porqué. Porque mi hermano estuvo cerca de la prisión. Cuando encerraron a los de la mafia, mi hermano tuvo que estar presente. ¿Qué mafia es? Que no lo sé. ¿Cómo se llama la mafia? No tengo ni idea. Solo sé que van en coche negro. Vale, y no tiene alguna derroga. ¿Bastery qué le digo? O algún local. No lo sé, Fargan. ¿De su propiedad? Es que no lo sé. Es que le juro por mi vida y por la de mi hermano que es que no lo sé. ¿Dónde te han dado las armas? ¿Las armas? Las armas me las han dado en una casa. Así parecida a esta. ¿Igual que esta? No, igual no. Parecida. Un poco menos lúgubre. ¿Habrá algo particular de esa casa? No todas las casas son iguales. Algunas son marrones. Otras negras. Es que en eso la verdad es que no... ¿Otras tienen piscina? No me he fijado. Piscina no tenía. En eso sí me he fijado. Piscina no tenía. Hemos descartado el 10% de todas las casas de esta ciudad. Mire, yo se lo juro... Vamos a seguir. ¿Era grande o pequeña? Esto es pequeña, ¿eh? Era grande. Era grande, era grande. Vamos. No sé. Serían un conjunto de casitas, ¿no? Una mansión creo que no, pero serían un conjunto de casitas. Oh, ya sé de qué mafia estamos hablando. Entonces yo trabajé hasta esa mafia. Pero si es que yo no sé cuántas mafias hay en esta ciudad. Vale. ¿Y hablaban raro o hablaban en español, castellano, fluido? Eso. Pues hombre, si hablaban en otro idioma, el español se le daba bien. Nosotros veníamos, veníamos de más o menos del centro de la ciudad. ¿Te habéis tratado más veces con esta mafia? Me has comentado antes, ¿no? No, no, no. Eso no se lo he comentado. Ah, me has dicho que le pasó una cosa con nuestra mafia y os pillaron. Sí, sí. Os pillaron en algún sitio, me has dicho. Sí. Entonces ya eso tratar con una mafia, ¿no? Íbamos dando una vuelta en moto, mi hermano y yo. Que para eso nos compramos el traje de motero. Y nos íbamos dando una vuelta y nos pillaron... Pues íbamos en dirección Paleto. Y nos pillaron en la carretera. ¿No se llama Paleto? No, no, no. Que nos pillaron en Paleto. Arriba del todo. En el norte de la ciudad. Baja. Bueno, voy a hablar con tu hermano. Vale, vale. Y como él no me diga algo que me estás diciendo tú, pues re, revienta hostias. Y luego venga por ti y te va a hacer cosas malas esa chica, ¿eh? A lo mejor te mete cosas por el culo. Hostia, no, por favor. ¿Cómo se baja esta mierda, casa? Fargan, yo creo que es una prueba. Que son ellos mismos, ¿eh? ¿Puedo bajar las manos? Es que se me están durmiendo. Perdona. Vete a la pared. Pero puedo bajar las manos que se me están durmiendo. Pero vete a la pared, por favor. No quiero ser violenta. No, no, ni yo que lo sea. Eso te digo, vete a la pared porque le han dicho que se quede en la pared. En cuanto me dejen solo me escapo, Fargan, ¿eh? No, no, ni yo. No has visto, ¿eh, señor? ¿Ha hablado? ¿Ha hecho algo? No, no. Nada, habéis empezado a sacarle... Ha hecho todo lo que sabía. Ha dicho... Ven aquí, ven aquí. ¿Qué le ha dicho? Pero es que también sabrá a dónde les he llevado, ¿no? Habrá estado... ¿Cuál es? Fargan. ¿Brasen, me van a matar? No creo que te maten. Creo que es una prueba de la mafia. Si te van a matar, dile... ¡Caya! ¡Brasen! ¡Me cago en todo! Vale, vale, vale. ¡Joder! ¿Eh? Ahora me enciendes, hijo puta. Escucha, me están hablando y les estoy diciendo... Tengo celos en los oídos. ¿Me lo puedes repetir y me hablas otra vez? Tengo celos en los oídos. ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No, 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 Braster, estoy negociando para salvarte a ti y a mí, ¿eh? Lo estoy haciendo súper bien, ¿qué pasa? 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 Gracias. ¿Banaster, tú les has contado que nos han entregado las armas? No te puedo decir nada. Ah, pues genial. No te puedo decir nada. Tú sabes cómo soy yo. Y sabes lo que soy capaz de decirle. Es que la tía esta nunca se va, coño. Adiós. Adiós. Bueno, bueno. Estás escuchando los tiros, ¿no? Pues los tengo aquí a todos. Es que si salgo ahora, tronco... Creo que podemos... Y sí, a ver, a ver, Braster. Se están liando a tiros todos contra todos. Yo creo que aquí lo mejor es que se maten entre ellos. Espera, 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 espera. ¿Dónde estás tú? ¿Estás abajo? En una habitación, sí, abajo. No hagas nada. Tú quédate quieto y levanta las manos, ¿sabes? Sí, 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 lo tengo. Sí, sí, lo tengo. Porque ellos son cuatro y los de la mafia son más. ¿Sabes? Yo creo que va a ganar la mafia en este tiroteo. Yo estoy con dos de la mafia, creo ya. Fargan, yo no le he contado nada. Braster, yo le he contado de todo menos lo que hemos hecho. O sea, yo le he intentado despistar. Le he dicho que íbamos a paleto, que no sé qué. ¿Sabes? ¿Hola? Vale, vale, vale. Tranquilo. Ha pasado todo, ha pasado todo. Vaya tela, tú. Malditos hijos de la gran puta. Sí, 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 cómo nos han vendido, chaval. ¿Qué hijos de la gran puta? Pero nada, tranquilos, se han pirado, se han pirado. Hemos venido unos cuantos. Bueno, al menos ya sabemos la voz que tienen, los tatuajes de uno, de ellos. Eso... ¿Dónde está tu hermano? Mi hermano, no lo sé. Creo que estaba en otra habitación distinta. Bueno, Braster, que sepas que te he salvado la vida, aunque tú no lo has escuchado. Cuando veas el vídeo vas a flipar. Se ha encontrado el otro. Sí, sí, lo tenemos. Caballero, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Madre mía, no hemos tenido que inventar una de mentiras para no decir dónde está la mafia, que lo flipas. A mí me han dicho que iba por mi jefe, que sabían su nombre. Me ha dicho tu compañero. ¿Cómo que sabían su nombre? Es imposible. Yo no se lo he dado. Saben la casa, saben todo. ¿Cómo que lo saben todo? Es imposible que lo sepan. ¿Habéis dicho lo de la casa? ¿Habéis dicho algo? Sí, pero le he mentido. Yo le he intentado engañar. Le he dicho que era una casa así parecida a esta. Le he dicho también que sí que había un helipuerto. Eso sí que se me ha escapado. Eso sí que era verdad. Pero le he dicho que no teníamos helicóptero. Voy a buscar al otro. Le he dicho que veníamos del sur de la ciudad. Entiendo. Vale, sígueme y vamos a poneros un poco a salvo. Vale, vale. Que sepáis que me han cortado un dedo. He hecho así. He hecho esto mientras me pegaban. ¡Hermano! Y los he espantado. A ti te han quitado un dedo. Te han quitado un dedo, hermano. No, no. Pero les he meado toda la habitación. Pues a mí me han quitado un dedo. El dedo meñique, chaval. Ya no tengo meñique. ¿En serio? En serio. Bueno, todavía tienes el otro para metértelo en el culo. Este, este. El que utilizo para darte a ti por las noches. Pues Braster, yo me he sacado el pene y los he meado por toda la habitación. Bueno, al menos habrán ido escocidos entonces. Bueno, ¿cómo procedemos? Vamos para fuera. Hombre, yo creo que nos hemos ganado... También. Una pizza. Joder, hermano. Espero que no habéis cantado nada, ¿eh? No, usted no ha cenado hoy, cabrón. Nada. Mi hermano no lo sé. Pero yo le aseguro que... Yo los he dejado locos. Os he contado una historia que, vamos, ni... Ni el senador de los anillos. Hemos perdido un millón de pavos. Con los vehículos corriendo, yo no sé si hay un montón de gente. Pero un montón. A ver, pensar. ¿Habéis perdió el dinero? Pero nos tenéis a mi hermano y a mí. El dinero no me importa, tranquilo. Pero tiene que haber venganza, ¿no? Exacto. Yo no me puedo quedar así, que me han quitado un dedo. Ahora vengo, ¿eh? Voy a hablar con mis jefes diciendo que van a por ellos. Porque yo creo que habéis cantado un poco, ¿eh? Espera. No, no, no. No hemos cantado nada, ¿eh? Cien por cien. No, no, no. Es que no hemos dicho nada. Pero si me he inventado una historia que, vamos, eso... Fargan, si le has dicho que es la mafia... Le has dicho que es la mafia del puti, cabrón. Pues eso esperamos. ¿Qué dices? Yo no he dicho eso. Pues a mí el tío me lo ha dicho. El ruso... Pero porque te están engañando. Nos han ido... Nos han ido a nosotros. A mí me han venido varias veces diciendo que tú las habías dicho no sé qué. ¿Sabes? Yo no les he hecho nada. Ni mafia del puti, ni nada. Vale, 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 vale. Yo les he... De hecho, les he inventado una historia de una Paola Levitch... Bueno, les he contado la historia de... De 10.000 guaranís. Luego... Yo lo único... Lo único de verdad que le he dicho ha sido que nos pillaron estos con las motos. ¿Sabes? ¡Ah, yo también! Yo les he dicho eso. Se te va a caer la ametralladora, jefe. Eh, Braster. Yo les he dicho que esas armas las habíamos robado tú y yo colándonos en la comisaría de policía. ¡Ah! Ahí me has... Me has vendido de la hostia. Ah, bueno, ¿y qué quieres que diga? ¿Yo qué coño sé que estás diciendo tú? ¿Y qué coño quieres que...? Mira, mira, viene por ahí. Viene por ahí. ¿Está todo bien? ¿No lo veis? Tú eras el que decías no se puede utilizar el Discord. No se puede utilizar el Discord. ¡Ah! Hombre, roleándonos, roleándonos, Farrakhan. ¡Braster! Y que sepas que te iban a matar. Dicen, vamos a darle un tiro en la cabeza a tu hermano. Y a ti. Y a ti también. Ah, pues yo he dicho, si metéis un tiro en la cabeza a mi hermano, habrá venganza. Le he dicho, habrá mucha venganza. Porque vosotros no nos conocéis bien. Pero el reinicio... Yo la verdad es que ahí he estado un poco espabilado, eh. Y se han acojonado, se han acojonado, eh. Yo creo que es mejor que nos salgamos, eh, para que se quede guardado. Que si no, igual aparecemos en... Sí, 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 puede ser, sí. Vamos desconectando, señores. Venga, aparecemos. ¿Qué está pasando? Que va a haber reinicio. Que viene el reinicio. ¿Qué pasa? Es rápido, es reinicio rápido. Según lo vuelvan a abrir y volvemos a entrar y ya esté. Seguimos, no hay problema. Vale, vale, pues voy saliendo. Bueno, yo igual, vamos saliendo. Que eso, que va a haber un reinicio rápido, chavales, ¿vale?